Amén, mis hermanos, buenas noches, es viernes en la noche, una vez más. Vamos a ver quién está en la línea en esta noche y vamos a compartir un palabra del Señor. Un convivio por una hora, a ver quién está aquí en la línea. Vamos a ver. Son las siete en la noche del mes, ya casi terminando. Amén, bienvenido Tracy, gusta verle aquí en línea. Gloria al Señor. Vamos a ver quién más está en línea. Aquí esperando las siete en la noche a todos mis hermanos, aquí estamos. Y vamos a ver quién está aquí en línea en esta noche. Amén. Estoy aquí esperando a los hermanos en esta noche. Vamos a ver las noticias que están pasando ahorita. Parece que la iglesia vamos a tener servicio este domingo. Sí, vamos a tener servicio afuera, bajo las tiendas. No se preocupa si está frío. Tenemos esos propanos, tanques, esas cosas para calentar allá afuera. Y vamos a tener un servicio este domingo afuera. Ya casi se está como seis semanas, poco tiempo para terminar el año. Y gloria de Dios, aquí estamos todavía vivos. Amén. Y amén. En poco tiempo nosotros vamos a andar saliendo. Yo y Pastora vamos a salir a Cancún, México. Vamos a andar ministrando en una iglesia en Mérida, Yucatán. Ahí vamos a estar. Amén. Bienvenido mi hermana Guadalupe. Gloria a Dios. Amén. Vamos a andar ministrando en Yucatán, Mérida, en unas semanas, como dos, tres semanas ya. Poco tiempo queda y vamos a estar allá ministrando a ver qué palabra profético Dios nos da allá en Yucatán, Mérida. Sí me gustaría compartir más tiempo allá, pero solo vamos a estar un semana. Solo vamos a faltar un domingo. Bienvenido hijo. Ahí está mi hijo Raúl. Amén. Gloria a Dios. Aquí está mi hijo espiritual. Amén. Estamos preparando para el fin del año ahora. Y yo creo que solo nos falta una vigilia, pero ahí nos seguimos guardando los unos a los otros. Parece que ya tienen el vaccine. Depende a qué tiempo, el año siguiente que va a andar saliendo el vaccine para ayudarle a todos. Me imagino que no va a tardar mucho tiempo para esto si ya lo estaban haciendo todo bien rápido. Ojalá en el nombre de Jesús que todo puede regresar a la vida normal una vez más. Pero por lo mientras nos estamos guardando entre los unos a los otros. Nos estamos guardando y Dios sigue usándolos en medio. Yo le dije que dando un testimonio en mi propia vida, hemos visto que la familia se ha reunido más y más. Cada uno se ha reunido para la gloria del Señor. Amén. 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 Vamos a ver más personas que está entrando en la línea en este viernes en la noche. Amén. Gloria, gloria a Dios Vamos a orarle Señor Y voy a orar por las peticiones en esta noche Y ahí vamos a hablar la palabra en esta noche Que bendición Siempre me encanta Tracy, Guadalupe, Raúl, Alma Gloria a Dios, todo, toda la familia Amén Y los demás que van a entrar en la línea con nosotros en esta noche En este viernes de la noche Amado Padre que está en los cielos Traemos cada petición de oración delante de ti Padre Las personas que está pasando dificultades en sus familias En su vida personal Padre Padre pedimos Señor por los hijos que quizás está pasando depresiones Ahorita por estar encerrado demasiado tiempo Padre Ayúdanos las familias, únelos Señor Padre Darles ese amor que necesita para ministrar los unos a los otros Bendito Padre En el nombre de Jesús Trae la unidad de la familia Padre En el nombre de Cristo Jesús en Nazaret Reprendemos todo espíritu de depresión Reprendemos todo ataque del anticristo Padre En el nombre poderoso de Jesucristo Todo propósito de matar la familia Reprendemos en esta noche Padre Padre proteja a las familias que se van a unir Para el día de gracias Para el día del Thanksgiving Padre Declaramos y decretamos que el diablo es un mentiroso Que el diablo no tiene control sobre las almas Señor En el nombre de Jesús Las familias que se han guardado Guardado sabe unirse Padre Y se ha unido entre los otros ellos mismos Señor Padre Tú los has protegido en el trabajo Señor He recibido testimonios de hijos de Dios De hijas de Dios que están en el trabajo Y tú los guardado Padre del virus Que te están sirviendo Señor Padre Que son parte del cuerpo de Jesucristo Gracias por tu amor Gracias por tu compasión Gracias por darles la sabiduría Cómo guardarse Señor en estos tiempos difíciles En estos tiempos del virus Padre Y declaramos, decretamos Señor Que van a salir adelante En el nombre de Cristo Jesús en Nazarit Padre lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Todo es posible para ti Padre No importa que tan grave Mira la situación Tú nos puedes sacar de la cueva de Adulán Padre Y llevar hasta el palacio Así como llevaste el Rey David Hasta el palacio Padre Con sus treinta valientes Con su equipo Señor Padre Tú los sacaste Señor Padre En el nombre de Cristo Jesús en Nazarit Declaramos, decretamos Señor Padre Que Él no gastó su tiempo En esa cueva de Adulán Padre Que Él hizo discípulos Él buscó toda la gente Que estaba en la misma situación que Él Que estaban angustiados Que estaban endeudados Que estaban en problemas Y Él se unió Padre Con la gente en esa cueva de Adulán Y dice la Biblia Que David hizo el capitán de ellos En medio de crisis Padre El Rey David no miró sus problemas Aunque el Rey Saúl Estaba buscando matarlo Padre Él preocupó ayudar gente en la cueva Aún cuando Él estaba en la cueva Danos ese corazón de ayudar Los unos a los otros De no solo mirar a nosotros Y nuestros problemas Padre Sino ser ese red Ese red de familia Ese red de familia en Dios Ese red de vida Bendito Padre En el nombre de Cristo Jesús en Nazarit Danos más amor Padre Para los unos a los otros Señor En el nombre de Cristo Jesús en Nazarit No hay nada imposible para ti Bendito Padre Y en esta noche yo declaro ese amor Que sobrepasa todo entendimiento Padre Ese amor que trae unidad Ese amor que lucha para ir adelante Como David luchó en la cueva de Adulán Padre Luchó en el desierto Luchó en el camino Nunca dejó de pelear Para avanzar Y en esa crisis Él formó una nueva familia Y en lo que estamos haciendo ahora Gracias por mi nueva familia Gracias por mis nuevos hermanos Mis hermanas Que se han unido conmigo Padre Yo te doy gracias por cada uno Señor Cada sierva Cada siervo Es una bendición para mí Y gracias Señor Por traerlos a esta familia Antoches de poder Padre Y ser parte Padre De este cuerpo de Jesucristo Padre que tu vida se ilumina En cada uno Señor Y que juntos Peleamos para ir adelante Hasta el palacio Vamos a llegar En el nombre de Jesús Gracias Señor Ahora amado Padre Yo pido en esta noche Que tu bendigas El dador alegre Cada uno que diezma Y ofrenda en esta línea Padre Gracias por aquellos Que se han sentido En su corazón Apoyar la obra de Dios Padre Los que tienen pacto de carro Dales caros nuevos Dales caros que ellos Pueden pagar Padre Bendice sus finanzas Señor Los que han sembrado En la obra de Dios Para avanzar el evangelio Para proclamar las buenas nuevas Gracias por sus pactos Gracias por sus diezmos Bendice Señor Cada semilla Yo declaro Decreto que Ellos siembran Sus diez por ciento Tú estás bendiciendo Sus noventa por ciento En el nombre de Jesús Multiplica Todo lo que ellos siembran Su servicio Su tiempo Su amor Su esfuerzo Padre En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Por aquellos que te dan Lo mejor de su vida Que son sus corazones En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Amén Y Amén Amén Bienvenidos Ahí está mi hija Puli Aquí está Elizabeth Paula Gloria a Dios Amén Juan Diego Gloria a Dios Jesús Manuel Amén Bienvenido 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 Amén Ah Una vez más Regresando a los anuncios El más importante anuncio Es el red de mujeres Que es Enero treinta Yo creo que es Enero treinta Es el red de mujeres Está Llegando Está pasando los días Rápido Ah Y es Enero treinta Sábado Enero treinta Tiene que estar ahí Temprano De madrugada El costo es Cuarenta Dar Dorles Para las mujeres Que se van Amén Algunos que están sirviendo Van a estar con pastora Desde viernes Para preparar Para las mujeres El sábado Los demás Va a ser una noche Pero todo el día Sábado Desde la madrugada Hasta la noche Mediodía Domingo Amén Desde ahí Vamos a reunirnos En la iglesia Para dar testimonios En una palabra ahí Amén El encuentro de hombres Es el siguiente semana Si el red de mujeres Es el treinta de enero La de los hombres Es febrero seis Y el siguiente semana Es de jóvenes El trece de febrero Sábado Amén Es sábado Es una noche El seis y siete El trece y catorce Y van a andar Regresando Ya está llegando Ya está pasando El tiempo Bien rápido Si no se han registrado Tiene que registrarse ya Porque ya está pasando El tiempo Bien rápido Ya sabe El treinta y uno De diciembre Siempre tenemos Siempre tenemos Una vigilia Y ese es el jueves Jueves Si está cancelado No sé Pero Nunca hemos ido Sin una vigilia Ya más de veinte años O No sé si lo vamos A cancelar Pero yo no creo Nombre sus que no Noche de oración El treinta y uno De jueves Y realmente Nosotros oramos Y buscamos La guianza Y la dirección De Dios Para el año nuevo Siempre buscamos Una palabra Profético So Una vez más Es así Hay servicio Este domingo Si hay servicio Si hay servicio Y vamos a estar Fuera En tienda Ok So Vamos a tener servicio Este domingo Y los que están Hablando planes Ahí Vamos a ver Quienes están Listo Amén Ahora vamos a entrar La palabra En esta noche Y realmente Quería hablar Una palabra No sé Sentía mi espíritu De hablar De esto No sé Por qué El Señor Me lo está poniendo En el corazón Pero Yo creo que Debemos de hablar De esto Y el título Del mensaje En esta noche Vamos a apuntarlo Es Teniendo Segundo chances Teniendo Segundo chances So Vamos a abrir Nuestras Biblias En San Lucas 15 11 San Lucas 15 11 Vamos a abrir San Lucas 15 11 Capítulo 15 Verso 11 Teniendo Segundo chances ¿Cuántos creen Que la vida Te da Una Segundo chance Y Quería Hablar De esto Porque yo Siento De que De que A veces La gente No te da Un segundo chance Pero Dios te da Un segundo chance Y yo creo Que en la vida Vamos a cometer Errores Sin querer Sin buscarlo Y Quería hablar Un poco De eso Porque todos Comentemos Errores Y realmente El entendimiento Es que No somos Perfectos Amén La Biblia dice Que todos Han pecado Todos han caído Corto Del gloria Romanos 3 23 Yo creo Que se habla De eso Que nadie Busca A Dios Cuando Cuando hablamos De las Perfecciones Para mí El único Perfecto Es Jesucristo Y Yo sé Que la Tema De Pecado Y de Cometer Errores Realmente Sale De Diferentes Niveles No No Todo es Igual Amén Pero En el Sentido De que Necesitamos Tener Misericuría Sobre Juicio Eso es Lo que Dijo Jesucristo So Jesús Dijo Que la Misericuría Triunfa Sobre El Juicio Yo quería Hablar De eso Segundo Chances Segundo Chances San Lucas 15 Verso 11 Dice Y Jesús Dijo Cierto Hombre Tenía Dos Hijos El Menor De Ellos Le Dijo Al Padre Padre Dame La Parte De La Hacienda Que Me Corresponde Y Él Repartió Sus Bienes No Muchos Días Después El Hijo Menor Juntándole Todo Partió A un País Lejano Y Ahí Malgastó Su Su Hacienda Viviendo Perdidamente Verso 13 San Lucas 15 Y Cuando Lo Había Gastado Todo Vino Un Gran Hambre En Aquel País Y Comenzó A Pasar Necesidad Entonces Fue Se Acercó Uno De Los Ciudadanos De Aquel País Y Él Los Mandó A Los Campos Apacentar Los Cerdos Y Él Deseaba Llenarse El Estómago De Los Algarrobas Que Comían Los Cerdos Pero Nadie Le Daba Nada Entonces Verso 17 Volviendo En Si Dico Cuantos De De Mi Padre Tienen Pan De Sobra Pero Yo Aquí Estoy Moriendo De Hambre Vamos A Pararle Ahí So Cuando Nosotros Hablamos De Esta Historia Del Hijo Menor Yo Prefiero Decir Que Que El Inmaduro En Nuestra Juventud Comenzamos Cometemos Perdón Muchos Errores Cuando Somos Jóvenes A veces El Error Más Grande Yo Creo Que Todos Es Actuamos Sin Pensar Déjame Repetir Actuamos Sin Pensar Cuando Yo Era Joven Yo Era El Más Rebelde En El Mundo Se Dice Amén Y Era Era Un Poquito Loquito Desde 14 Años Hasta 21 Años Yo Ya Había Tenido Un Sobredosis En Mi Vida Bien Joven A De 18 Años Yo Creo Entonces Yo Estaba Yo Estaba Como Diciendo Viviendo Mi Vida Como Loco Y Y Cuando Me Pongo Pensar En Este Joven En Este Hijo Menor Realmente Nosotros Creemos Que Estamos Viviendo La Vida Como Queremos Y Realmente Estamos Gastando El Mejor Tiempo De Nuestra Vida Andar Jugando Entonces Cuando Hablamos De Este Error El Menor Dejó Algo Bueno Para Andar Jugando Para Andar Perdiendo Su Tiempo El Fue A Otro País El Tomó El Dinero De Su Papá El Aprovechó De Alguien Que Le Amaba El Aprovechó De Su Papá El Que Le Cuidaba El Tomó El Dinero Y El Fue Y Lo Mal Gastó Ahora Siempre Me pongo Pensar En Que Mientras El Tenía El Dinero Todos Lo Amaban Mientras El Tenía Mucho Para Ofrecer Ahí Ahí Los Querían Pero En El Momento Que Él Perdió Todo Nadie Lo Quería Ayudar Y La Realidad Entró En Que En Que Él Perdió Algo Bueno Porque Menospreció Su Papá Amén Entonces Dice Hasta Que Él Llegó Hasta El Más Bajo Punto En Su Vida Terminó Cuidando Puercos Y Aún El Hombre Que Le Ofreció El Trabajo Para Cuidar Sus Puercos No Le Daba Comida Imagínense Le Dieron Un Trabajo Darle La Comida A Mis Puercos Y Esa Comida Que Lo Que Lo Fue A Dar Era El Mismo Comida Que Él Iba Comer Amén Entonces Cuando Uno Termina Con Los Puercos Y Termina Al Más Bajo Punto En Su Vida Y Mira Que Realmente No Están Un Lugar De Bendición Sino Un Lugar De Sufrimiento Comenzan A Realizar De Aquellos Que Estaban Supuestes Los Malos Porque No Les Dejo Libre No Los Dejo Hacer Lo Que Lo Que Querían Porque El Hijo Menor Se Alejo De Su Papá Porque No Quería Estar Bajo Sus Reglas Porque No Quería Que Le Diga Cómo Gastar Su Dinero Si Cuando Cristo Dice Pone Mi Yugo Y Aprende De Mi Él Está Hablando De La Realidad De La Vida Y Usted Dice Pastor ¿Cuál Es La Realidad De La Vida La Realidad Es Que La Vida Es Cruel Y Es Que La Gente Que No Tiene Mentores Alguien Mayor Alguien Que Sabe Alguien Que Ha Pasado Por Ahí Por No Tener Un Mentor En La Vida En Vez De Andar Ganando Se Va A Terminar Perdiendo Toda La Gente Piensa No Yo Solito Lo Voy A Hacer Yo Voy A Tener Éxito Y Yo No Quiero Nadie Que Me Manda Nadie Que Me Diga Nadie Que Me Guía Nadie Que Me Dirige Pero Realmente Si Tú Escuchas Las Personas Que Han Tenido Éxito Y He Escuchado Muchos Testimonios De Personas Que Han Tenido Éxito Y Muchas Personas Han Dicho He Buscado Un Mentor He Buscado Un Profesional He Buscado Alguien Que Tuvo Éxito En Esa Área Yo Me Pego A Ellos Yo Me Prendió De Ellos Había Hasta Actores Ahí Que Tenían Éxito Y Ellos Dijeron Si No Había Por Estos Personas Que Nos Ayudado No Había Sido Famoso Alguien Le Abrió Un Puerta Alguien Le Dio Una Ayuda Pero La Realidad Es Uno Solito No Va No Va Siempre La Vida Bien Amén Así Que La Primera Cosa Que Miramos Es Cuando Cuando Pegamos Ahí El Estomago Dice Que Estaba Verso Dieciséis Deseaba La Comida De Los Puercos Entonces Verso Diecisiete Volviendo Así Dijo Cuántos De Los Trabajadores De Mi Padre Tienen Pan Que Sobra Pero Yo Aquí Estoy Pereciendo De Hambre Me Levantaré Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Ante Ti Ya No Soy Digno Ser Llamado Tu Hijo Hazme Como Uno De Tus Trabajadores So Él Se Puso A Pensar Que Tipo De Hijo Era Y Él Dijo Yo No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Si Para Que Para Que Tenemos Un Segunda Chance En La Vida Cuando Nos Quivocamos Cuando Pegamos El Más Bajo Cuando Andamos Comiendo Con Los Perros Con Los Puercos Perdón Ahí En ese Momento Se Tiene Que Reflexionar Nota Que El Hijo Menor No Dijo Es Culpa De Mis Padres No Dijo Es Culpa De Mi Vecino No Dijo Es Culpa De Ese Gente En Ese País Nota Que Él No Echa La Culpa A Nadie Más Que Él Mismo Y Yo Lo Digo Así Bendito Dios Por La Gente Que Miran En Sus Propios Errores No Se Va A Avanzar No Se Va Mejor Como Una persona Si No Andas Reflexionando En Ti Mismo El Persona Cuando Yo Leo Primero De Corintios 11 Ahí Dice Juzga A Ti Mismo Reflexiona En Ti Y No Serás Juzgado Hay Un Versículo En La Biblia Que Dice Si Yo Me Juzgo A Mi No Voy A Ser Juzgado No No Tiene Nada Que Hacer Con No Nos Sirve Señalar El Dedo A Otros Personas No Me Importa Quien Es Por Que No Estamos Prosperando Por Que No Estamos Avanzando Por Que Pegamos Un Parer Para Tener Un Segundo Chance Realmente No Tiene Que Hacer Como Comenzar De Nuevo Todo El Tiempo A Que Le Sirve Comenzar De Nuevo Si No Estás Reconociendo Tus Propios Fallas So Hay Mucha Gente No Como Este Hijo Menor Porque El Se Puso Reflexionar En Su Papá Y En Él En Su Conducta Y Él Dijo Yo No Soy Digno Se Llamado Un Hijo Mejor Hágame Un Trabajador Él Sabía Como Hijo Dijo No Yo Me Porté Mal Yo No Era El Perfecto Hijo No Era El Mejor Persona Que Podía Hacer Y Dijo Ok En Que Estás Fallando Como Una Persona Amén No Estás Respectando La Gente Suficiente No Estás Trabajando Suficiente Duro No Estás Orando Suficiente So Cuando Uno Va Revisando A Sí Mismo Siempre Va Encontrar Algo Que Te Está Limitando En Tu Progreso En Avanzar Amén Y Estoy Diciendo A Personas Que Van Para Abajo En Vez De Ir Arriba So Cuando Tú Vas Para Abajo En Vez De Ir Para Arriba Ahí Está La Cosa Si Yo No Estoy Avanzando Si Estoy Moviendo Para Atrás En La Vida Entonces Ese Señal Que Yo Estoy Luchando Con Problemas En Mi Vida Personal Que Importante Es Esto So La Primera Cosa Que Él Dijo No Soy No Soy Tu Hijo No Soy Digno No Me Llamas Hijo Y Yo Le Digo Amén Ya Se Le Quitó El Orgullo Ya Se Le Quitó El Cabezón Ahí Que Se Creía Y Ella Dijo Ok Yo Pensaba Que Yo Era Más Que Todos So Miramos El Altivez Que Tenía Cuando Él Salió Tenía Una Altivez Grande Yo Soy El Mero Mero Yo Voy A Ser Igual Que Mi Papá Mira Yo Voy A Enseñarte Que Hacer Con El Dinero Él Se Creía Más Y No Era Humilde Y Él Lo Está Diciendo Yo Me Creía Más Pero Ahora Dijo No Ni Siquiera Soy Digno Padre No Me Llamas Tu Hijo Hágame Un Trabajador Hay Poder En La Humildad Amén Y Él Pensaba Que El Dinero Hace La Persona Pero El Persona Hace El Dinero Déjame Repetir Él Pensaba Que Tener Dinero Quería Decir Eres Alguien Pero Realmente Tener Dinero No Lo Hizo Alguien Él Perdió Todo Su Dinero Y Él Realizó Que Más Que Tener El Dinero Es La Persona Es El Carácter De La Persona Es La Persona Que Tiene Que Tener Un Poderoso Testimonio Sol Regresa Y Ahí Dice Verso 20 Y Levantándose Fue Su Padre Y Cuando Todavía Estaba De Ecos Su Padre Lo Vio Y Sentió Compasión Por Él Corrió Se Echó Sobre Su Cuello Y Lo Besó Y El Hijo Lo Dijo Al Padre He Pecado Contra El Cielo Ante Ti Ya No No Digno Ser Llamado Hijo Tuyo Para Leír El Padre Recibió El Hijo Que Estaba Repentido Y Reconoció Donde 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 Falló So Yo Voy a Dar Un Segundo Chance A Alguien Que Está Arrepentido De La Mal Que Hizo Pero Alguien Que No Quiere Reconocer El Mal Que Hizo Yo No Creo Que Le Voy A Dar Un Segundo Chance So Alguien Que No Está Arrepentido No Puede Crecer No Puede Avanzar No Puede Salir Del Problema En Que Está Van A Estar En Una Triángulo De Derrota So Hay Mucha Gente Derrotado Y No Quieren Reconocer Que Tiene Un Problema Un Alcohólico No Es Un Alcohólico Hasta Que Ese Alcohólico Dice Sé Que Tengo Un Problema Soy Alcohólico Hay Personas Que Son Alcohólicos Hasta Distruyen Sus Reuniones Mis Hermanos Pero Si Tú Los Preguntas Ellos Ellos No Yo No Soy Alcohólico Amén Y Yo No Tengo Problema De Tomar Aunque Ya Están Dañando Sus Reuniones Aunque Están Perdiendo El Cuento De Bancario De Su Dinero Para Su Cerveza Y Según Ellos No Tiene Problema Malgastando Su Dinero En La Cerveza En Vez De Sus Hijos Destruyendo Sus Reuniones Y Ellos No Son Acohólicos Hasta Que Ellos Digan Sé Que Tengo Un Problema So Miramos Aquí Que El Padre Recibe El Hijo Arrepentido Nosotros No Debemos De Ayudar Alguien Que No Quiere Ayuda Y Perdóneme Por Decirlo Así De Directo Tú No Puedes Ayudar Alguien Que No Quiere Ayuda Yo No Voy Andar Malgastando Mi Tiempo Con Alguien Que No Quiere Arrepentirse De Sus Pecados So Como Pastor Yo Mi Tiempo Es Importante Mi Tiempo Para Mis Hijos Mi Tiempo Para Mis Hijos Espirituales Es Importante Y Si Yo Voy A Delicar Mi Energía A Alguien Yo Voy A Delicarlo A Los Hijos Verdaderos Y Los Hijos Verdaderos Dice Jesús Dijo Yo Voy Al Pobre Yo Voy A Aquel Que Tiene Hambre Y Que Hambre De Que Hambre De Dios Hambre De Cambiar Hambre De De Aprender Hambre Hambre De Mejorarse Hambre De Crecer Amén Pero Yo Veo A veces Yo Veo Padres Ayudando Hijos Que Andan Portando Mal Y Yo Me Digo Dios Mío Como Un Foquito Tiene Que Prender A Mis Hermanos Mis Hermanas Porque Andan Ayudando Sus Hijos Que Andan Mal Y No Son Repentidos Y No Deben De Andar Ayudándolos No Deben De Andar Ayudando Personas Que Andan La Maldar Amén No Estoy Contra Ti Pero Amar El Pecador Pero No Amar El Pecado Eso Es Lo Que La Biblia Dice Hay Que Amar El Pecador Pero No Amar El Pecado Donde Ponemos La Línea En Quienes Ayudamos En Quienes No Ayudamos Y Mi Energía Mi Energía Es Importante Tu Energía Es Importante Y Realmente No Podemos Salvar Todo El Mundo Aunque Si Estamos Tratando De Salvar Todo El Mundo Dios Es Testigo Yo Quiero Salvar Todo El Mundo Yo Quiero Salvar A Todos Pero La La Gran Realidad Es Yo No Puedo Salvar A Nadie Que No Conozca Esos Fallas Mis Finanzas Se Han Mejorado Porque Yo Reconozco Mis Problemas Financieras Estás Gastando Demasiado Dinero En Jugar Estás Estás Gastando Dinero En las Películas Estás Gastando Dinero Y Cuando Tú Vas Revisando Cómo Trabajas Cuántas Horas Estás Trabajando Dónde Estás Gastando Dinero Un Uno Va Revisando Dice Dónde Puedo Mejorar Cómo Puedo Mejorar Mis Finanzas Cómo Puedo Mejorar Mi Salud Cómo Puedo Mejorar Mi Familia Y Realmente Esos Son Son Los Preguntas Que Tiene Que Hacer Pero Como Yo Le Dije Si Todo El Mundo Te Anda Diciendo Que Tú Tienes Un Problema En Este Área Y Tú No Quieres Reconocer No Puede Venir Un Segundo Chance Si Nunca Estás Repentido Del Errores Que Estás Cometiendo Amén Esa 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 No Dinero No Hace El Hombre Porque Ya Perdió Todo Papá Ya Di Cuenta La Gente En El Mundo No Te Quiere Si No Tienes Dinero Ya Regresé Ya Di Cuenta Amén Tú Me Estabas Ayudando A Ser El Mejor Hijo En El Mundo Yo Te Abandoné Creyendo Que Yo Solito Puedo Hacerlo Ok Y Ahí Dice Que El Padre Lo Recibió Con Brazos Abiertos Y Ahí Levantando Fue Su Padre Le Dijo Y Me Gusta Leerlo Una Vez Más Todavía Estaba Lejos Y Él Lo Dijo Sentió Compasión El Papá Lo Besó Y El Hijo Dijo Padre He Pecado Contra El Cielo Y Ante Ti Ya No Soy Digno Ser Amado Tu Hijo Pero El Padre Le Dijo Sus Siervos Pronto Traeme El Mejor Ropa Vestirlo Poner Un Anillo En Su Mano Y Sandalias En Los Pies Traer El Becero Gordo Mátalo Comemos Y Regocijamos Porque Este Mi Hijo Estaba Muerto Y Ya Ha Vuelto La Vida Estaba Perdido Y Ha Hallado Y Comenzaron A Regocijarse Miramos Que Alguien Alguien Repentido Debemos De Darle Un Segundo Chance Porque Aquí Dice La Biblia Pero Es La Persona Que Una Vez Más Que Realmente Entiende En Que Falló Amén So Yo Tengo Que Dar Un Segundo Chance Yo Tengo Que Demostrar Amor A Las Personas Que Quizás En Un Momento Ellos Aprovecharon De Mi Amistad Me Abusaron Ellos Me Dañaron Como Pastor Amén Cuántas Personas Han Aprovechado De Tu Amistad Cuántas Personas Te Han Te Han Ofendido En Tu Familia Cuántas Personas Realmente En el Momento No Pensaron Y Hicieron Algo Que No Era Bueno Entre La Familia Y Realmente Yo Lo Digo Como Joven Yo Era Horrible Y Es Un Milagro Que Yo Soy El Pastor Yo Digo Padre Ahora Yo Soy El Pastor Pero Yo Era Un Niño Loco Desde 14 Hasta 21 No Me Portaba Ni siquiera Bien En Ninguna Manera Y Y Y Cuántas Cosas Yo Merecía Porque Me Portaba Muy Mal Y Me Pongo Pensar En Los Locuras Que Yo Hizo Mi Juventud Y Yo Digo Wow Dios Tú Tuviste Misericorio De Mí Y Yo Dije Wow De Veras Yo Solo Estaba Actuando Y No Estaba Pensando Y Yo Dije Mucha Gente Andan Actuando En Su Inmadurez Reaccionan Digan Cosas Que No Deben De Decir Yo Te Aborezco Mamá Nunca Voy Hablar Contigo Jamás En Mi Vida Y Dicen Cosas Que Que Quizás Más Adelante Se Repientan Y Dicen No Yo No Se Yo Lo Dijo Un Coraje Yo Lo Dijo Creído Amén Y Me Me gusta El Papá Porque El Papá Pronto Lo Abraza Pronto Le Da Buena Ropa Le Mata El El Vaca Gordo Para Hacerle Una Fiesta Y Yo Le Dije Cuánto Gente Siempre Nos Anda Señalando Nuestros Errores Recuerda Cuando Tú Me Hiciste Esto Recuerda Que Cuando Tú Hiciste El Otro Recuerda Y Recuerda Y Señalando El Dedo Yo Dije Eso No Es Perdonar Si Siempre Andas Recordando La Gente Sus Fallas Y Haciendo Que Ellos Se Sienten Mal ¿Quién Quiere Estar Con Esa Persona Una Persona Que Cada Rato Lo Anda Tirando Sus Pecados En Su Cara Y Anda Sentiendo Esa 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 Bajándolo Degradándolo Cómo Cómo Que cuando ellos te digan, yo fallo en esto, que cada rato lo haga recordar, lo haga recordar, lo haga recordar. Dice que el amor cubre una multitud de pecados. Me gusta el papá porque el papá ya no habla. Es suficiente. Él dijo que falló. Él se arrepentió, pero no volvió a hacerlo. Alguien arrepentido no vuelve a hacerlo. Alguien que no es arrepentido siempre, cada rato lo anda haciendo. Esa persona no está arrepentido. Amén. Y yo no lo debo de demostrar, perdón. No lo debo de apoyar. Yo no voy a apoyar a un adicto. Yo no voy a apoyar a alguien que anda mal. No. Amén. No es que decir que no lo amo, pero apoyar es diferente. El padre apoyó a aquel que arrepentió y rápido demostró perdón. Entonces yo por la fe voy a perdonar. Yo por la fe voy a amar a aquel que deberá estar arrepentido y quiere un segundo chance. Amén. Ahí está. Y mató el gordo. Vaca. Como le dije, a veces matamos el gordo vaca para alguien que no está arrepentido. Y le dije, estás cometiendo. Imagínese cómo siente el hijo mayor. Si este joven no se había arrepentido. Si el joven había regresado a la casa del padre, mató al vaca gordo allí. De repente él lleva la ropa, el anillo y otro dinero de su papá. Y el vaca gordo y se va otra vez. Entonces, cómo sentía el hijo menor que los padres cada rato anda perdonando al hijo menor y el hijo mayor no lo da un vaca gordo, no lo da nada. Y cuando miramos ahí preferencias entre gente. Amando sin condiciones, se dice, pero a una persona que se porta malo. Eso se mira como hipocresía a la gente que se anda portando bien. Déjenme repetir. Amando a una persona que anda portando malo y teniendo hijos que se portan bien, se mira como una hipocresía que le anda cubriendo aquel que está mal. David fue puesto en esa situación cuando David tenía a Absalom, que era un hijo malo y él tenía un montón de hijos y el hijo malo lo estaba tratando de matar. Y el general le dijo, ve, busca mi hijo, ve, tráeme mi hijo, mi chulo, mi hijo, mi hijo bonito ahí. Y él quería traer a Absalom a la y el general le dijo, este corazón está mal. Él ama ciegamente. Y dice, ¿por qué ama ciegamente? Porque el mismo hijo lo anda tratando de matar y él quiere darle un brazo. Y uno dice, ay padre, este niño, Absalom no está arrepentido, papá. Absalom no va a cambiar. Este que tú amas no te ama a ti. Y el general sabía si lo trae para atrás, va a aprovechar y va a matar a David. Y por eso cuando el general lo agarró y no David, rápido lo colgó sobre el árbol y lo mató. Porque él dijo, la gente que no está arrepentido hay que cortarlos de su vida. Si no los cortas de vida, tarde o temprano ellos te van a dañar. Ahí hay una enseñanza fuerte de alguien no arrepentido. Y yo lo digo así, perdóname por describirlo así, pero una mosca en la perfume daña todo el perfume. Yo no puedo tener una mosca en mi perfume. Amén. Y dice, ay pastor, qué cruel usted. Usted corta gente que no está arrepentido. Claro que sí. Claro que sí. Amén. Mi vida tiene que ser un paradiso. Mi familia tiene que ser un bendición. Yo tengo que cortar lo que no sirve, lo que no da fruto. Como dice la Biblia, lo que no da fruto, córtalo. Amén. Pero estamos hablando de segundo chances en esta noche. Y una vez más yo le dije, segundo chances es a las personas que de veras son arrepentidos y demuestran que son arrepentidos. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Si hay segundo chances. ¿A quiénes? ¿Cómo vienen los segundos chances? Cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando damos cuenta de nuestras fallas. Amén. Y cuando buscamos conformar. En humildad a lo que bendice a todos los demás. Quiero ser un verdadero hijo. Nunca era un verdadero hijo. Se dedicó a ser el hijo que no era antes. Amén. Y comenzó a apreciar a aquellos que estaba alrededor de él. Y bendito el papá porque el papá dio un segundo chance a alguien que le merecía. Amén. Y yo estoy dispuesto a dar un segundo chance a alguien que le merece. Amén. Y ahora si me van a decir, ay, tú eres cruel, tú ignoras la gente. Sí, pero la gente que no está arrepentida. No es que no lo estoy ahora ignorando. Es que no los quiero ayudar. Que se matan ellos mismos. Que se dañan hasta la muerte. Yo no puedo apoyar un camino de destrucción. Si ellos mismos se están destruyendo. Pero yo no lo voy a ayudar. Yo no voy a dar a alguien que anda usando drogas cada rato. Y se anda matando. No le voy a dar más dinero para comprar más drogas. Para que se mata más. Amén. Si yo amo a la persona, no lo voy a apoyar en su maldad. Amén. Sino que yo voy a estar ahí para que cuando se arrepientan. Todos tenemos brazos abiertos por cualquiera persona que se arrepienta de corazón. Y demuestra con sus acciones que han cambiado. Cuando se dice amén. Ahí estoy mirando amén de Norma. Amén de Ana. Amén de Alma. Hablando de esto. ¿A quiénes debemos de perdonar? Pues los que de veras son arrepentidos. ¿A quiénes debemos de dar un segundo chance? Los que reconozcan sus fallas. Amén. ¿Hay segundos chances? Sí. Para los que realizan sus errores pueden tener un segundo chance en el momento que reconozcan o que reconocemos. Mientras que no reconocemos, no podemos ir adelante. Amén. Y esa es la realidad. Ahora vamos a Hechos capítulo 9. Y estamos hablando de segundo chance. Hechos capítulo 9. So, para mí, yo le dije, yo era un joven horrible. Siempre estaba corriendo en el calle. Amén. Amén. Y cometiendo maldares. Y cometiendo maldares. Viviendo como loco. Pero Dios me dio segundo chance. Yo realizó, yo realizó como era mi vida y como lo quería, era diferente. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de buenos mentores, sí, mejoró mi vida. Así. Hechos 9, hablando de esto. Entonces estamos hablando de Saulo. Y aquí dice que Saulo se convirtió en Pablo. Y ahí vamos a ver el apóstol Pablo. So, Saulo respirando, Hechos 9, amenazas a muerte contra los discípulos de Dios. Él fue el sumo sacerdote. Él pidió cartas de las sinagogas para que se encontraba algunos que pertenecían al camino. Tantos hombres como mujeres lo podían llevar atados a Jerusalén. Aquí está el apóstol Pablo. Antes de hacer el apóstol Pablo, era un hombre religioso que se llamaba Saulo. Y él estaba matando y persiguiendo hombres, mujeres y llevándolos al cárcel. Siendo lo que él puede, atacando los cristianos. Y sucedió que mientras él viajaba, se acercaba a Damasco, verso 3. De repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a la tierra oyó un voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Vamos a pararle ahí. La, 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 como le dije, la, la mera verdad que hay diferentes etapas en la vida. Etapa de niño, etapa de joven, etapa de adulto, etapa de anciano. Y yo creo que nosotros no miramos las cosas igual, cada etapa es diferente. Y vamos a veces ciegos en la vida, no sabiendo que andamos cometiendo lo malo, haciendo lo malo. Es posible vivir en este mundo en ignorancia. Y por eso, Oseas 4, 6, dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces tú miras tanto gente que realmente van sufriendo, no por lo que saben, sino por lo que no saben. Déjenme repetir, mucha gente crean que están bien, toda la gente. Yo creo que es un versículo en el libro de proverbios, y ahí dice en el libro de proverbios, Hay un camino que parece bien al hombre, pero el fin de ese camino es destrucción. La traducción en inglés, literalmente en proverbios, significa que todos los hombres piensan que están bien, pero la realidad es que están mal. En una área u otra área van a dar cuentas que están mal. A nosotros somos el único que tiene la verdad. Nosotros somos el único que conocemos a Dios. Nosotros somos el único que tenemos la revelación de Cristo. Y gente religiosa aquí son gente que solo crea que su camino está bien, y no hay otro punto de vista, y no buscan las verdades a través de los ojos de otros, y realmente no tratan de entender a otros. Cuando miramos aquí, que él fue persiguiendo a la gente, encarcelando a la gente, él creía en su religión, y él dañaba a las personas, hasta que el foquito se prendió. Y voy a decirle así porque es así, hasta que la luz le aprende. Hay mucha gente ciego. Por ejemplo, hay gente que no saben tratar bien a sus esposas o sus esposos, y ellos maltratan gente porque son ciegos. Aquí miramos un maltrato por la diferencia de religión. Hay maltratos por diferencia de color. Hay maltratos por diferencia de edad. Hay maltratos por diferencia del lenguaje. Hay gente que maltrata a otros solo porque son diferentes. Y realmente, en vez de maltratar a alguien porque son diferentes, lo que Cristo quiere es misericordia. Él quiere que tratamos de comprender el otro. Él quiere que entendemos los otros. Él quiere unidad. Amén. Y en vez de andar juzgando a la gente por sus diferencias, debemos de tratar de entenderlos. Amén. Pero no es así cuando a la gente no le gusta gente que no son de su misma religión, de su misma país, de su mismo lenguaje. Aquí miramos a las personas bien encerados, bien limitados. Solo mi cultura, solo mi pueblo, solo un lenguaje, solo mi grupito. Grupitis. Incluso los apóstoles estaban hablando de eso y estaban diciendo, ustedes no deben estar haciendo grupos. Este es el grupo de Pablo. Este es el grupo de Apolos. Y ahí dicen en el Nuevo Testamento que la gente andaba peleando haciendo grupitis, grupos. Y así son las personas. Este es mi grupo. Este es tu grupo. La gente se una con aquellos que identifica. En vez de unirse o tratar de entender los que no les cae bien o los que son de diferente grupo. Pero el mundo es más grande que un grupo. El mundo es más grande que una cultura. El mundo es más grande de que tu propia vida. Amén. Alguien que va para arriba es alguien que va saliendo de sus propios límites. Entonces, yo no entiendo las cosas así o eso no es suficiente. Usted tiene que mirar las cosas al punto de vista de Dios, no a su punto de vista. Entonces hay una vista más grande que tu punto de vista. Por ejemplo, en una cultura, todas las mujeres pongan el velo. Es el pueblo, es el país, es el lugar, es el lugar, es el país. Pues las mujeres pongan el velo. Entonces, ¿qué dice el siervo de Dios? Todas las mujeres tienen que poner el velo. Aunque están en un país donde ninguno ponga el velo. Pero, ¿por qué dice eso? Porque en su cultura todos ponieron velo. Él estaba acostumbrado que tienen velo. Pero, en esta cultura, nadie ponga el velo. Entonces, va juzgando, va persiguiendo al pueblo aquí. Porque no pongan el velo. ¿Cuál será mi respuesta a esas personas? Regrésate a tu pueblo donde pongan el velo. Si no te sientes bien, que no hay mujeres aquí poniendo el velo. Es que es la cultura. La evidencia está en la cultura. Entonces, ahí miramos tu cultura, que sí ponieron el velo. Y acá no ponieron el velo. ¿Por qué voy a andar persiguiendo gente? Si yo voy a vivir en Italia, y los niños y los padres toman vino, y todos van tomando vino, perdóname. Y yo estoy aquí en Estados Unidos, donde nosotros tomamos café. Gloria al Señor. ¿Y por qué voy a andar juzgando todo un pueblo, porque anda tomando vino? Y porque yo no me siento bien, diciendo, no, yo no me siento bien que esta gente toma vino. Sí, pero tú viniste a su pueblo, a su cultura, a su país. Yo no voy a tratar de cambiar una cultura conforme a mi imagen y a mis pensamientos. Yo no creo que eso está bien. Yo voy a tratar de entender la cultura en que estoy. Por eso yo me puso a aprender español. Por eso yo digo, no, pues si me voy a México, yo tengo que hablar español. Yo tengo que aprender la cultura. Amén. O sea, a mí siempre me ha encantado la comida mexicana. Pero en vez de andar juzgando la cultura, yo traté de entender la cultura. Realmente somos ciegos si no queremos aprender más. Eso es nosotros. Si yo no quiero aprender más, pero no debo de juzgar otra cultura, porque no lo estoy tratando de entender. Estamos hablando de todo un país. Estamos hablando de toda una cultura. Nosotros tenemos que entender, mientras que pensamos de una manera, somos ciegos. No estamos mirando todo. Con la ayuda de Dios vamos a mirar más. Pero él que piensa que está mirando todo realmente no lo está mirando. Y ahí dijo, hasta que la luz vino a él de Dios. Entonces comenzó a ver y Dios lo habló. Amén. Y Dios lo dijo. Tú. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. ¿A quién estás persiguiendo? Él pensaba que estaba metiendo fanáticos en el cárcel. Y Dios dijo, no, tú estás persiguiendo seres humanos. Y a mí me estás persiguiendo porque yo amo el ser humano. Estás mal. Estás mal. El luz de Dios nos alumbra y nos enseña dónde andamos mal. Y ahí dice, la luz vino a él. Y ahí dice, la luz vino a él. Amén. Gloria a Dios por la gente que el foquito se prende. Y Dios dice, oh, my God, quizás tienes razón. No es solo lo que yo pienso. Y ahí le dijo, la luz le resplandeció. Oyó una voz que le decía, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él le dijo, ¿a ti te estoy? ¿Quién eres tú que te estoy persiguiendo? Soy Jesús. ¿Por cuánto lo hiciste a uno de estos? Lo hiciste a mí. Y él le dijo, ¿quién eres? Y ahí, verso 6, levantó, se fue a la ciudad. Vete a la ciudad. Y ahí te diré qué tienes que hacer. Los hombres lo iban. Le detuvieron atónitos que no podía ver. Y oyendo la voz, pero sin ver nadie. Y Saulo se levantó, levantó del suelo. Y aunque sus ojos estaban abiertos, ya no veía nada. Y llevándole por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo allí tres días sin ver. Y no comió ni bebió. Ahora, ahora esto es importante porque. Una vez más. ¿Qué andamos haciendo por tres días? Él se equivocó. Y yo creo que cuando tú andas persiguiendo a la gente. Persiguiendo a cualquiera persona. Si tú andas atacando gente. De seguro hay algo malo en ti. Hay algo mal. Porque yo no debo de atacar. Las personas. Puedo enfrentar. Ya te dije. Enfrontar el pecado. Pero amar. Amar la persona. Amar la persona. Y no necesariamente. Atacar la persona. Sino sus pecados. Este y este está mal. No te puedo soportar. Punto. Pero te amo. Pero no te voy a soportar. Y Saúl lo estaba atacando personas. Tú estás mal. Te voy a echar a la cárcel. Tú estás mal. Te voy a. Te voy a atacar. Él no estaba. Él no estaba ayudando. Él estaba atacando. Persiguiendo gente. Y yo le dije. Eso está mal. Ya que Dios le trajo la luz a él. ¿Qué hizo él? Se puso a ayunar tres días. Tres noches. Sin comida. Sin agua. ¿Qué estaba haciendo? Esos tres días. Reflexionando en sus pecados. Él había matado cristianos. Amén. Y vamos a leer eso. En Hechos 22. Creo que es el verso 6. Vamos ahí. Y después regresamos a Hechos 9. Hechos 22. Y verso 6. Y aconteció que cuando iba de camino. Estando ya cerca de Damasco. Como medio de repente se le brilló una luz. Esos 22. Verso 6. Fulgor desde el cielo a mi terredor. Y cayó al suelo una voz. Me decía Salo. ¿Por qué me persigues? Y respondió. Soy Jesús de Nazaredo. ¿A quién persigues? Y ahí. Y esos que estaban conmigo. Vieron la luz. Ciertamente. Pero no comprendieron. La voz del que me hablaba. Dijo. ¿Qué es de ser? Levántate entre Damasco. Te voy a decir de ser. Pero como yo no veía. Por causa del resplandor de la luz. Me llevaron a Damasco. Ahí. Pero ahí comienza. Y ahí dice. Que testifica. En el principio de Hechos 22. 4. Y perseguía este camino hasta la muerte. Encandenando y echando a las cárceles. Tanto hombres como mujeres. Él mismo lo dijo. Yo mataba a esta gente. Desencarcelaba hombres y mujeres. Y no me importaba. Luz del camino. Yo soy del camino. El camino. La verdad. Y la vida. Amén. A veces se pongo cristiano. Y yo digo. No. Yo no sé. Yo no sé si soy cristiano. No. El nombre original. Se llamaba el grupo del camino. Porque ellos hablaron del camino de la salvación. Como todo creyente. Debemos de señalar. Cómo la gente se puede salvar. El camino de la verdad. De la vida. Amén. Eso es lo que nosotros enseñamos. Pero allí le dijo. Yo perseguía hasta la muerte. Gente había matado. Él está ayunando. Hechos 9. Él está ayunando por tres días. Tres noches. Tres noches. Y. ¿Por qué? Porque él quiere entender. Una luz le pegó. Y yo le digo. Bendito gente. Que la luz. La foco se prende. Pero en el momento que. Que. Que sienten que algo está mal. Un persona que está arrepentido. Va a buscar la manera de entender el por qué. Y dice la Biblia que él. No comió. Amén. Y fue. Tres días sin. A ver. No comió. No bebió. Entonces ese es el arrepentimiento. Una vez más. Si yo estoy meditando en mí mismo. Puedo avanzar. Son. Mucha gente no va al encuentro. No se partan a la montaña. No toman un break. Para meditar. Y dice. Merita mi palabra día y noche. Y ponlo en práctica. Y vas a prosperar en todo. Amén. Creo que es a Josué capítulo uno. So. Ahí. Dice. Y vas a prosperar en todo. ¿Cuándo? Cuando meritas. Cuando meritas. ¿En quién? En ti mismo. En qué estás haciendo. En qué no estás haciendo. En qué tienes que andar haciendo para Dios. En qué debes de andar haciendo tu vida personal. So. El arrepentimiento no puede venir. Si no hay una verdadera reflexión. So. Hay mucha gente que no quieren arrepentir. Y quieren mirar como están bien busy. Yo estoy preocupado. Es que tengo que trabajar 60 horas. Es que tengo que ayudar a los hijos. Es que tengo que ser el otro. Pero ellos están corriendo de sus problemas. Así se dice. So. Hay gente bien corriendo de sus problemas. No vienen a la iglesia. No tienen tiempo de parar. No tienen tiempo de meritar y reflexionar. Y no están arrepentidos. Entonces hasta que se traen al chicharón ahí. Van a mirar arriba. Van a terminar comiendo con los puercos. Y ahí sí van a mirar. Hay dos maneras. Comiendo con los puercos. O ayunando, llorando para entender. Revisando a ti mismo. Yo creo que un sabio. Un persona sabio. Va a tomar tiempo para sí mismo. Vete al spa. Vete a agarrarte. Toma tiempo a ir a la montaña. Pero el punto es que te apartas. Ti mismo. Para reflexionar. En qué estás haciendo. ¿Por qué andas persiguiendo gente cada rato? ¿Por qué andas atacando hombres cada rato? ¿Por qué andas atacando hijos cada rato? ¿Por qué andas atacando la religión cada rato? ¿Por qué andas? Y cuando andas persiguiendo gente. Para mí. Yo digo. Hay algo malo. Hay algo malo. Porque siempre estás enojado. Hay algo malo. Porque siempre estás atacando a alguien. Y nosotros debemos demostrar el amor de Dios. Debemos andar amando. No atacando. Amén. Pero a mí me gusta. Porque tres días se puso un ayuno. De oración. Y ahí dice. Las escamas le cayó. Ananías se puso a orar por él. Ananías se le secó. Un hombre. Verso 12. Llamado Ananías. Estaba orando su casa. Y ahí dice. El señor lo había. Hablado a Ananías. Y le dijo. Ve. Levántate. Y vaya. A este calle. A Saulo de Tarso. Porque yo lo he ordenado. Verso 11. He visto un hombre. En una visión. Llamado Ananías. Que entre. Yo lo pongo a los manos. Voy a recobrar. La vista. Ahora yo le voy a preguntar algo. Si él no necesitaba ayudar. Un ángel habló a Saulo. Cuando estaba ayunando. Y orando. Para arrepentirse. Buscando. Clama a mí. Jeremías 33. 3. Yo te responderé. Te enseñaré cosas que no sabes. So aquí está Saulo. Repentido. Se entiendo mal. Porque anda persiguiendo a la gente. Está ayunando. Está orando. Él solito. De repente el ángel le enseña una visión. De un hombre. Ananías. Que lo va a ayudar. A él. Déjenme arrepentir. El ángel. Le enseña. Alguien. Que. Que le va a ayudar a él. Mucha gente esconde su pecado. Y no prosperan. Como dice la Biblia en Proverbios. So la Biblia dice en Proverbios. Si escondes tu pecado. No vas a prosperar. ¿Qué está diciendo ahí? Si no te arrepientes de tu pecado. No vas a avanzar. Y si tienes problemas. Dios te envía. Gente. Para ayudarte. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Moisés le ayudó a Josué. Miramos ahí. Jesús ayudó a sus doce discípulos. Miramos aquí que. Que. Que Dios lo manda a Ananías. Y él dijo. Yo vi. En una visión. Un hombre llamado. Ananías. Que Dios me lo mandó. A orar por mí. Para recobrar. Mi vista. Ay padre. Dios mío. Yo no necesito un pastor. Yo no necesito nadie. A mí el pastor no me va a decir nada. Solo yo y Dios. Yo no necesito el pastor. No digas el pastor de mis pecados. No lo digas. No lo digas la pastora. Porque me van a avergonzar. Me van a. A sentir mal. Me van a poner para abajo. Cuánta gente dice. Que no necesita un pastor. Que no necesita. Alguien. Que ellos solitos. Tienen vergüenza. Tienen pena de sus pecados. Y Dios dice. Yo he delegado a esta persona en tu vida. Para ayudarte a avanzar. Hay gente delegado por Dios para ayudarnos. Hay gente que nos motiva para ser mejores personas. Hay gente que son positivo para tu vida. Para mi vida. Dios ponga gente que me ayuda a ser mejor persona en mi vida. Yo solito no puedo salir de mis problemas. A veces Dios te da un pastor para ayudarte a avanzar. Él no te da el pastor que tú quieras. Él te da el pastor que tú necesitas. A mí mucha gente no mira. Y aquí está diciendo. Dios mandó a Ananías. El ángel no lo no lo quitó la ciega de. Ananías lo ayudó a ver otra vez. Mira mi hermano se ha perdido. Está mal mi hermano. Dice mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo le dije. Perdóneme por decirle así. Yo tengo 30 años en el evangelio. Y he visto muchos hijos perdidos. Muchos que se pierden en el camino. Hagan maldades que yo ni puedo hablar en el video. Porque me da vergüenza. Hagan horribles cosas. Y usted dice. Pastor. Nos había ayudado. Si habían quedado conmigo. De seguro. Había sido mejores personas. De seguro. Yo no tengo duda que yo estoy influenciando para lo bueno. Toda la gente que anda conmigo. Y espero en Dios. Por eso soy el pastor. Por eso estoy ayunando. Por eso estoy leyendo mi Biblia. Por eso me dedico en mi vida. Dios. Trato de hacer el mejor modelo que yo puedo ser. Para influenciar mi gente. Lo mejor que puedo. Y motivarlos a ser mejores personas. En general. Pero yo no puedo ayudar a alguien que no quiere venir a la iglesia. Que no quieren buscar de Dios. Que sienten que el pastor. Los van a avergonzar. Y hay gente que realmente ellos piensan. Que van a tener éxito solito. No entendiendo. Que hay mentores. Que hay personas que están ahí para ayudarles. Sufriendo. Perdiendo años de su vida. Perdiendo años de bendición. Porque están solos. Y el diablo les metió en el coco. Que son suficientes inteligentes. Que son suficientes libres. Que no necesitan la ayuda de nadie. Y tienen una mentalidad de solo. Superman. Superwoman. Y realmente es triste. Es triste. Es triste. A ver cuánto gente. Están solitos. Y tú sabes que no van a avanzar. Yo. Gente se dice. Desconectado. Y uno dice. ¿Por qué no los puedes ayudar? Ellos se desconectaron. Yo no me desconecté. Yo no voy a andar detrás de gente que no me aman. Que no me quieren. Amén. Cristo fue con la gente que le amaba. Que le quería. Él dijo. Yo estoy. Yo estoy con los que tienen hambre. Yo estoy. Yo estoy con los enfermos. Pero Jesús no gastó el tiempo con gente que no lo quería. Hay mucha gente que. Un tiempo en la vida. Ellos te aman. Tú eres el mundo. Y todo esto. De repente te aborecen. Y dices. No. Yo no aborezco. Es horrible. Yo no lo necesito. Yo digo. Ok. Bye. Ahí los veo. Amén. Está bien. No me amas. Ok. Pero miramos la Biblia aquí. Y la Biblia dice que cuando Saúl estaba mal. Dios lo mandó un Ananías. El ángel le habló a Saúl. Y me dijo. Esta es la persona. Dios me demostró. Que Ananías iba a orar por mí. Y yo me iba a sanar. Amén. Bendito a los mentores. Que te sana el corazón. Que te sana la vida. La gente que aman y oran por ti. De corazón. Por eso estamos aquí. Y tú te dejas. Tú te dejas ministrar. Tú te dejas ministrar. Si estás mirando cosas que no miraste antes. Estás con la persona correcta. Estás en el lugar correcto. Porque la gente que ignora los problemas. No pueden avanzar. Pero la gente que te ayudan a mirar. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte a mirar. Lo que no estás mirando. Amén. Pero si yo me pongo a decir. No, yo no tengo problemas. Ignóralos. Yo pues yo también. Yo como pastor. Yo no voy a ver tus problemas. Y ahí miramos. No, eso está mal delante de Dios. Amén. Estamos aquí para ayudar a la gente a mejorar. Entonces ahí dijo. Yo te he mandado a Ananías. Y él va a orar por ti. Para que tú comienzas a mirar otra vez. Amén. Bendito los mentores que Dios manda a mi vida. Que ayúdenme a ver las cosas mejor. Amén. Yo solito no. Los que tienen problemas de orgullo. Y crean que ellos también. Usted debe de orar por ellos. Porque no, no es así. La realidad no es así. Hay gente que te hace mejor. Se dice. Multiplica. Adición. No queremos gente que quitan de ti. Que dividen. Amén. So miramos ahí las personas que están alrededor. Y realmente. Quienes Dios mandó para ayudarte en la vida. Ahí que Dios lo manda. Yo estoy seguro. Te ha dado una Ananías. Y no debes de ignorar a esa persona. Porque está ayudándote a mirar las cosas mejor. Amén. So Ananías vino. Y ahí le dijo. Tiene mal repetición. Yo no quiero ir con él. Pero el Señor dijo. Ve. Porque voy a hacerle un instrumento. Voy a cambiar. Dale un segundo chance. Hijo. Vas a ver. Esta persona. Saúl lo va a cambiar. Él va a hacer un testimonio. Todo lo que le está pasando en su vida. Le mostraré. Que debe de sufrir. Verso 16. Por mi nombre. Ananías fue. Entró a la casa. Después de poner las manos sobre él. Le dijo. Hermano Saulo. El Señor Jesús. Que te apareció en el camino. Por donde venías. Me ha enviado. Para que recobras la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante. Callaron de sus ojos. Como unas escamas. Recobró la vista. Y se levantó. Y fue bautizado. Tomando alimento. Recobró sus fuerzas. Varios días estuvo. Con los discípulos. Que estaban en Damasco. Y enseguida. Se puso a predicar de Jesús. Y el Hijo de Dios. Amén. De repente. Ya no era. Saulo. Si no. Era. El apóstol. Pablo. ¿Por qué le venía. Una. Segundo chance. Porque. Dios le enseñó misericordia. ¿Cómo sabía él. Que el camino de él. Estaba mal. Porque él. Él estaba matando. Hombres y mujeres. Persiguiendo. Y persiguiendo. Y persiguiendo. Si estamos atacando gente. Es porque no somos felices. Nosotros mismos. Mira. La gente. Siempre quejando de alguien. Quejando de otros. Usted tiene que borrar por su sanidad. Esa es una persona que está mal. Está mal. No está bien. Las personas felices. No andamos buscando. Quién vamos a atacar. O quién. Ni siquiera estamos enojados. Y no andamos enojados con nadie. Porque estamos felices. Amén. Ya sabemos quiénes somos en Dios. Para la gloria del Señor. El pastor. Este pastor está haciendo esto. Este pastor. A mí realmente no me importa. Yo me enfoco en la obra. Yo estoy haciendo lo que Dios. Me mandó a hacer. Estamos hablando. En esta noche. De segundo. Chances. Segundo chances. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido. Una segunda chance. ¿Quién de nosotros hemos recibido. Un segundo chance. ¿Quién de nosotros. Va a dar. Un segundo chance. A alguien. De veramente. Repentido. Amén. De eso estamos hablando. Y cuando el foquito nos prende. ¿Qué podemos decir? Gloria a Dios. Gracias Padre. Aprende luz sobre mis hijos. Aprende la luz sobre mis hermanos. Aprende la luz sobre la gente. Aprende la luz sobre mi vida. Alumbra mi entendimiento. Ayúdame a entender lo que no entiendo. Amén. Y qué importante es reflexionar. En uno mismo. Debe arrepentir. Para que puede. Tener un segundo chance. Tiene que reconocer. Donde ellos mismos. Está fallando. Sobre conocimiento. Donde estamos fallando. Nos ayuda a avanzar. Nadie que no está meritando. En sí mismo. Que no está revisando su propia vida. Puede avanzar. Y la Biblia me enseña. Yo no debo de ayudar. Alguien que no quiere. Mi ayuda. No andas amando a alguien. Que anda haciéndolo malo. Mis hermanos. No hagas eso. Amén. No vas a dar más fuego. A un fuego que está mal. No. Usted tiene que amar. Con demostrar misericordia. Cuando se arrepienten. Por lo mientras. Oramos que. La luz. Aprende. Amén. Y hablando de uno mismo. Que ha pasado por ahí. Yo da gracias al Señor. Por las cosas que me ha enseñado. Por la misericordia. Que ha tenido. En mi propia vida. Y porque me ha dejado. De enseñar. Por otros. Entendiendo que. Yo solito. No puedo avanzar. En esta vida. Dios me ha mandado. Un ananías. Y bendito a las personas. Que se dejan recibir. La ayuda de otros. Que están ahí. Para sanarlos. Para orar por ellos. Que están ahí. A orar por ellos. Que se. Se mejoran. Que se miran más. Amén. Cuando usted tiene personas así. Que solo se procuran. Tu bien. Y que avanzas. Y que te mejoras. Usted tiene buenas mentores. En tu vida. Dios te bendiga. Y gracias. Estar conmigo. En esta noche. Estamos hablando de. Segundos chances. Amén. Espero en Dios. Que le gustó la palabra. En esta noche. Y que tienen. Buen viernes. En esta noche. Lo vemos. Domingo. En la mañana. En la iglesia. Una vez más. Va a haber servicio. Fuera. Si está demasiado frío. Trae el ropa. Apropiado. Y a los demás. Ahí los vemos. Dios te bendiga. Y que tiene. Buen noche. Gracias por estar conmigo. Amén.